Estuve en cada poro de su pie Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Saldada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo Te quedamos en tramo por andar Y a mí la lección asimila Pues no estuve cuando más te vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco por volverla a ver Yo estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo y fuera de su corazón Estuve Estuve A punto de matar Pero busqué en mi corazón Y ya había muerto Era un amor cierto y de verdad Pero no le dio Pero no le dio felicidad Pues no estuve Pues no estuve cuando más te vi Y ya había muerto Cuando ella quería sentirse mujer No estuve No estuve No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve No estuve No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo y fuera de su corazón Estuve Estuve en su cuerpo y fuera de su corazón No estuve No eut No yut No yut Que coração